Continúa la celebración de los 20 años de Liceo Nueva Generación. Este miércoles egresados de este plantel educativo han regresado para contar sus experiencias. Gracias a Dios y a mi familia, su apoyo me ha ido muy bien. He tenido la posibilidad ya de vivir en cuatro países, pues no solamente acá en Colombia, sino en Estados Unidos, España y ahorita me voy a ir a Chile. He viajado ya también por más de 35 países, he estado en programas de aceleramiento de talentos multinacionales, he trabajado también en startups y con muchas ganas de en uno o dos años ya montar mi propio negocio. ¿Mi desempeño? Bueno, yo estudié negocios internacionales y administración de empresas en El Rosario. Me gané una beca para hacerme una maestría en España y ahorita estoy más que todo desempeñándome en el área de mercadeo y ventas. En la parte de mercadeo mi experiencia es mercadeo B2C o B2C, hacia consumidores, activaciones, mercadeo digital y demás. Y hacia la parte de B2C con empresas, es toda la parte del manejo comercial de un equipo de generación de demanda. Las directivas de este liceo han destacado lo que han sido las actividades en el marco de este aniversario. Estamos muy emocionados, la verdad que todos los eventos que hemos programado para este aniversario nos han salido muy bien. Amplia participación de los padres de familia, de los estudiantes, de la comunidad en general. Hemos invitado a los jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores a nuestra institución, algunos de ellos egresados de nuestra institución. Todos barranqueños, hijos de esta ciudad, algunos se han quedado para hacerla crecer, otros han salido de Barranca Bermeja, pero siempre regresan a su casa y para contarnos de todos los logros que ellos han alcanzado. Eliana Rubio, egresada, promoción 2009, fue personera de la institución. Y Juan Ricardo Rincón Remolina, promoción 2014, también muy exitoso, está estudiando en la UIS. Esta semana continuarán las actividades de celebración del vigésimo aniversario del Liceo Nueva Generación.